¡Suscríbete al canal! 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 Listo Listo Su desayuno ya está Esto lo vamos a tirar sin la cuchara Obvio Vamos a poner la cuchara aquí Y la cuchara Si la lavo Pero la vamos a dejar así nada más Y Ya su Desayuno Ahora si vamos a dar la vuelta Si escuchan eso Vamos a poner el col면 Si No Hoy Son 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 No sé qué maña agarró de subirse en la mesa No mami Miren, este creo que este Este audífono ella me lo comió Ay, no sé si yo no sé si subió Se lo comió, se lo comió Me gusta mucho comer cosas Bueno, ya que estoy un poco huevona para sacarla afuera Lo que yo hago es ponerle de estos pañales Que son dog pots se llaman Y training pots, algunas que le dicen Y pues vean, este es un ice porque trae pegamento Y aunque traiga pegamento, la tenisha uno los despega Pero ahí ya no hay nada imposible Pero bueno Yeah, ya se pegó Ok, son súper Estos son más grandes De los que regularmente compraba Ahorita se los muestro Y pues le vamos a poner su cama Y bueno, ahora vamos a traerse un plato de comida Y bueno Y bueno Y bueno, ahora lo que hago es Después lo que hago, he dicho, es peinarla Yo la peino con este peine Esta ya tiene pelitos La peino con este peine y este Y luego le he hecho este perfume Así que Vamos a hacer esto Ya tengo estos moñitos que se los puedo poner Pero ahorita no se los quiero poner Solo voy a poner una ropita ya Y esta Le doy este huesito que anda en la boca Y la peino aquí O sea, mientras se come el huesito A veces sí se deja peinar Pero cuando anda muy traía Como dije, anda muy interactiva No se deja Solo le doy ese huesito Y ahí se deja Súper bien Solo la peino Me gusta hacer el pelo así Para este lado No sé por qué Como camino por el medio Aunque parece como que fuera hombre ¡Ah! También esta pelota Y bueno Sí le peino aquí los bigotitos Porque se le enredan mucho Pero eso no lo hago mucho Y bueno Después le he hecho perfume Que uso este Huele súper rico como a bebé Bye bye amiga Se tiró del sillón Pues bueno Me toca seguirla Y luego Luego así Y listo Y bueno ahorita le voy a poner la ropa La voy a botar La voy a botar Mira Tanisha Mira para la cámara Y bueno chicas Esto ha sido todo Por el último Por el día de hoy Espero que les haya gustado La rutina de Tanisha Ella está en el baño Jugando Si escucho que está En el baño Pues espero que les haya gustado Bye bye